MÚSICA En varios municipios donde vemos de una forma complicada lo que se vive en varios de ellos y uno de ellos es aquí Zacapu que desafortunadamente cuando los ciudadanos tomaron la determinación de votar lo hicieron con alguien que a lo mejor generó expectativas y no ha cumplido los compromisos contraídos en campaña creo que han bajado más programas sociales los compañeros que están acá al frente de ustedes que el propio ayuntamiento municipal ahora imagínense si el ayuntamiento municipal estuviera en manos nuestras tendríamos la capacidad y la organización para hacer muchas cosas más como lo venimos haciendo en varios municipios donde el PRD gobierna pero los alcaldes son de alternativa democrática nacional y no me voy lejos aquí está el presidente de Villa Jiménez está el presidente de Cueneo donde han logrado bajar una cantidad importante de recursos económicos para obra pública y no se han quedado sentados ahí en su silla esperando a ver qué les llega sino que salen a tocar puertas para conseguir más recursos adicionales y poder realizar varias obras de interés social